hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en cuando estaremos rodando un full full se ve allá les digo no más encontramos por posición por mí que no va a ser este voy a entender bueno vamos con el portero que tenemos el señor dimitrovich buen portero 140 destiradas 130 posicionamientos 140 paradas de reflejo el físico bien reflejo tiene 140 es de portero y un marco de dimitrovich muy buen portero el equipo no tiene rango porque recién me lo hago tengo un tenía 20 millones ahora tengo un millón de monedas este cuño es regular porque es evento de vida así que vamos a ver las estadísticas tenemos aquí a diego carlos diego carlos ya con de la dupla vamos a revisarlas esta de diego carlos que tiene 118 de ritmo de tiro y de pase siento de agilidad hondrizmo de defensa y un 120 evento viejo este juan este es un evento viejísimo que tiene estica muy buena este es un evento viejo ese es un evento viejo este es un evento viejo la tele le he dicho que estoy apurado chicos este no es el señor nada más que también esta este el montiel pero como me salió esto ahí pensaba en ponerlo no me iba a dar un millón en mundial así que ya sé que es mucho mejor que ese nada tiene 140 y todo teniendo cuenta pero bueno hay lo que hay chavales chavales este evento es una 136 ritmos y 109 de tiros 130 de pases 135 de habilidades 129 de defensa y 116 de pases largos que nos llevan a enfrentar también 116 de rebate 140 también vamos con el M que tenemos en Ocampos el M Seba tenemos a Oscar que nombró en su carta bueno este es viejísimo esta carta así que no nos puede regresar este es Oscar también así que las cartas viejas yo no las reviso porque ya sé que son más este rackete como quiera si lo voy a revisar tiene 188 de ritmo 129 de tiros 134 de pases 105 de agilidad 109 de agilidad eventos hace un ratito nomás, 125 de ritmo, 133 de tiro, 132 de pato, 136 de agilidad, 91 de defensa y 170 de fisica, esta es la mela, y adelante lo tenemos, a otra familia, un fichaje que ha hecho el Sevilla, de este evento de festival de otoño tiene, no le rima a la vez, todo esta casi a la vez, resalta la volea y el tiro, cuando haya la emisión me preguntaran, esto es una pregunta gente, que es el presidente, equipo, poder vender sevilla posición y me llevo y me ponemos millones tenemos un millón cien mil cuatrocientas mano salió cariés de papu gómez también sale papu gómez de 100 gr bueno aquí tengo que hacer un full real sociedad pero ya no pude papu gómez papu gómez papu gómez papu gómez pero esta carta de papu gómez vale 20 millones este papu gómez vale 20 millones de papu gómez y no sé si cómprame lo que tengan en los comentarios por favor y se queda el full sevilla buen full buen full este full sevilla así que vamos a poner este pero bueno son las mismas cosas así que está muy bien ya le voy a subir los rangos y todo eso bueno aquí por ejemplo le voy a subir los rangos que ya le haré pasando estos dos rangos ya le haré trabajando esos rangos para que quede el equipo de 150 gente hasta aquí saca el video ya sabes si te ha gustado el video dale like y suscríbete por favor para llegar al 220 suki ya estamos cerca por favor y yo me despido y será tu la próxima chau chau